Así es, hace unos días el secretario general de ATE de la seccional Villa María nos pidió una reunión para manifestar la preocupación que tiene el conjunto de los trabajadores de fábrica militar, no solamente la fábrica de pólvores explosivos de Villa María, sino todo el complejo fabril que en Córdoba incluye la de Río Tercero, pero hay otras distribuidas en otros puntos del país, incluso la de Hachal en San Juan, que depende, esa instalación, esa fábrica depende de aquí, de la fábrica de Villa María. Hay una intención del gobierno nacional, nos manifestaba que en 180 días fabricaciones militares tienen que transformarse en una sociedad anónima. Y eso dispara una serie de recuerdos de otros tiempos, donde la fábrica se paró la producción, donde se despidieron trabajadores y trabajadoras, y entonces se han puesto en alerta, si bien la ley conocida como ley ómnibus, entre lo que trataba la privatización de distintas empresas del Estado, volvió a comisión, sigue habiendo una intención del gobierno nacional de que se pase a un proceso de privatización. Entonces, allí nosotros nos hemos comprometido en poder tomar contacto con los legisladores nacionales por Córdoba, cosa que hemos hecho, le hemos enviado un mail, estamos recibiendo algunas respuestas, y seguramente lo que viene es poder contarles a los legisladores de Córdoba cuál es la perspectiva de los trabajadores de fabricaciones militares. Quizás tengamos la posibilidad de hacer reuniones conjuntas entre fábrica de Río Tercero y fábrica de Villa María, a los fines de generar una visibilidad respecto de los aspectos productivos, los aspectos de soberanía, los aspectos laborales, el conjunto de actividades que realiza, las exportaciones que realiza fabricaciones de Villa María, y el conjunto de ese complejo fabril. Así es que, bueno, estamos allí sumados, colaborando fuertemente, para ver si podemos hacer que los tiempos que ya hemos vivido no se repitan para nuestra fábrica, que es muy importante y le aporta en términos sociales, productivos y de contención, le aporta muchísimo a Villa María.